pues estoy con el talentoso boxeador y ex campeón mundial luis el pantera neri en un lugar hermoso estamos aquí en el estado de méxico realmente no sé cómo se llama aquí este bosque aquí se llama el loco tal el loco tal está súper bonito ya 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 lo verán más adelantito que es lo que vamos a comenzar el día de hoy comenzamos haciendo un kilómetro de calentamiento o sea previamente calentamos un poco aquí y después un kilómetro trotando para calentar bien el cuerpo los músculos articulaciones y posteriormente hacemos dos a tres vueltas perfecto oye la verdad que gracias por traernos sobre todo gracias por aceptar la invitación de y me gusta la naturaleza si no se escuchan los pajaritos y todo y que te gusta escuchar para comenzar la mañana me gusta escuchar reggaetón reggaetón la neta me gusta el reggaetón y música electrónica y música motivadora y todo ese rollo muy bien bueno y bueno ya que terminemos la corrida que es lo siguiente después de correr llego a mi apartamento me pegó un baño hago mi proteína hago mi licuado mi comida desayuno duermo una carne en su jugo un día de estos me gustaría muchísimo estás listo listo vamos a dar vamos quién va a aguantar conmigo un medio kilómetro tú ganas yo creo que la cámara fíjate que a veces traigo no me traigo mi capucha porque no traía barba y la gente no me ubicaba pero ya ya traigo otra vez el barbón y voy corriendo y nadie una foto y nadie una foto no hay más guapo y ya corro bien a gusto nadie me reconoce nadie me ubica y y y Ya terminó Nery su corrida Pero déjenme les cuento que nos dio un recorrido Nos hizo conocer el bosque La verdad yo súper agradecida Estaba muy bonito La vista, el sonido de los pajaritos Todo la verdad, 10 de 10 Yo lo estoy disfrutando mucho Espero que ustedes también lo disfruten Porque falta mucho más Así que acompáñenos Ahorita está aquí en Ciudad de México Hola El bellaco, ¿verdad? Ya estamos aquí, en el lugar Está quedándose Luis Nery Buenos días, ¿cómo estás? Bien Mira ¿Cómo, cuánto tiempo tienes ya aquí viviendo? Tengo 3 meses aquí en Ciudad de México Me vine a concentrar por el tema de la pelea De la preparación, es una pelea importante Entonces tenemos que llegar físicamente bien Condición Y pues realmente salir de mi zona de confort Agarramos este apartamento Estamos ahorita aquí entrenando Nos queda cerca todo Nos queda todo A una buena distancia Entonces Estamos tranquilos Concentrados En el entrenamiento Rubén Mi asistente y yo Y estamos echando a la gana Rubén, ¿quién es? ¿Tu asistente y qué? A ver, ven A ver, sí, sí No, porque nos platica Que es quien le ayuda Diariamente A alistar sus cosas Para ir al gimnasio Y todo, ¿verdad? Pues sí, sí Allá andan chingas atrás de él Haciéndole las proteínas Que vaya a correr Todo eso Para que llegue bien en peso Perfecto En peso y listo Con todo su equipo, ¿no? Ahorita ya desayunaste Ya comió todo Entonces Ah, miren Aquí, sí Aquí ya está Dices que te gusta mucho Preparar tu comida, ¿no? ¿Y esta de quién es? ¿Esta de quién es? No, esta era sí Esta es de mi mujer Ok, muy bien Pues yo como salmó Ahí está, miren Descongelándose Este es para el de la tarde Ok, en su vida De la mañana ya Ya lo comimos Y en la tarde comemos Perfecto Sí, pues sí Y como lo comentaste Estás preparando Para una pelea importante Eh ¿Qué vamos a ver de nuevo En Luis Neri? Pues mira Es un rival que viene Quererme volar la cabeza Como todos Con los que me sucio Pero Lo estoy estudiando Estoy mirando Su estilo de pelea Todos los peleadores Son peligrosos Pero Ya lo tengo bien Como digo Bien estudiado Traemos un plan de trabajo Venimos bien fuertes Y Lo voy a noquear Ya Está dando un adelanto Está dando un adelanto Lo que va a pasar La pelea se va a quedar Por no cap Por no cap Va a ser su primer no cap Su primer no cap Oye Porque eso Es un rival Difícil Es duro Sí, es duro Es duro Es fuerte Pero si vas Con la mentalidad Chica Pues te achicas Afrivalente Oye Neri Eso es algo Que a ti Te Yo creo que Sobresale De todos los demás Boxeadores Que confías en ti Y crees en ti Y que estás muy seguro Siempre La preparación Y Ismael Mi entrenador Es una persona Que siempre Me ha hecho confiar Desde que empecé Siempre me Me hace Ver lo grande que soy Y este Sin Sentirme más O sea Simplemente Darme cuenta De que si trabajas Si haces bien En el gimnasio Las cosas salen bien Entonces Siempre vamos bien preparados Conozco mi talento Conozco al rival Y sé que la pelea Por su estilo Y por mi estilo Sé que la pelea Se puede acabar por no cap Neri Me gustaría mucho Que nos compartieras ¿Qué hay de diferente En el Neri Que empezó En este deporte Al que está ahorita Aquí parado El que está viendo la gente Más que nada Más maduro Tanto como arriba Abajo del ring Las cosas que hago Abajo del ring Las cosas que las personas No ven Todo ese tipo de cosas Y arriba del centro También más disciplinado Más enfocado Ya en mi familia Ya pensando más En mi vida Lo que estoy haciendo Y tomando más Con más seriedad Mi trabajo Ahora sí Que lo que no hacía Antes Lo estoy haciendo Ahora Creo que estoy a tiempo Tengo 28 años Todavía tengo Carrera por delante Y si hago bien Las cosas Puedo alargar más ¿Qué hay de diferente También en el hecho De que bueno Tú ya has sido Campeón mundial Ahora El haber comenzado El haber cumplido Ese sueño Que muchos andenan Cuando empiezan En este deporte Ser campeones del mundo Me gustó mucho En el documental Que mencionabas Que esa no era realmente Tu meta en específico Que tenías muchas más ¿Cuáles eran? Ah, que por cierto El documental Para que lo vean Está muy padre En donde pues Vemos a un neri Más personal ¿No? Sí, mira Lo que pasa es que Todo peleador Bueno Yo quiero pensar Todo peleador Cuando empezando Tiene el sueño De ser campeón del mundo Una vez que lo logras Y empiezas a comenzar A ver el lado económico Te cuenta que Puedes solucionar tu vida Económicamente Y puedes vivir bien Si lo haces bien Y si trabajas bien Y si inviertes bien En el dinero que ganas Porque te lo puedes malgastar Y aunque seas Veinte veces Campeón del mundo No vas a hacer nada Va a terminar tu carrera Y vas a terminar Como muchos boxeadores Muchos ejemplos que hay Que ahorita están en la calle Que fueron campeones Que fueron Los mejores en sus tiempos Y ahorita están en la calle Entonces Como te digo O sea, sí Sí me gusta el boxeo Sí es mi prioridad Pero Tengo otras cosas Que me llaman más la atención Para el boxeo Como ya te lo había platicado No Esto para que vayan Sí, para que vayan Qué bueno que lo dices Para que Pues vayan y dices Ahí eso Comentar y todo Neri Pues entonces ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahorita Rubén Enlista mi maleta Enlista mis cosas Mis zapatillas Mis guantes Mi concha Mis vendas Se asegura de todo Hace mi proteína Estamos tomando la proteína Del canelo Ayer la probamos No, Rubén Ayer la probamos Muy buena La proteína de Saúl Y pues que te digo Hace desencárguen Que todo esté listo Pero entran Y que el gimnasio Ya sepa Que voy a llegar A qué hora voy a llegar Y pues eso es lo que sigue Bueno pues Hoy les voy a explicar Cómo se hace una maleta De un botcheador Primero metemos Las botas Las manoplas Del famoso Mayelo Los guantes Para manoplear Y costalidad Guantes Para hacer Esparry Se mete Aminoácidos Crema Para que No batalle Con el pez Vendas Importante Vaselina Sus ¿Cómo se llaman eso? Sus colchones Para que vean más duros Calcetas Para que vean los judíos Tey De no falte No es falte Tijeras De mi compa Munguía Ciano Mayer Atrocinadas Y su boca Un Esparry Y vamos a sacar la concha Y voy a ir por Tintel Y claramente Ulay Para bajar de peso Lo que es Licras Chores Camisas extras Todo eso se hace En la maleta Y es todo Ya con eso Nos vamos a ir a nadar Bueno pues Lo que estoy tomando ahorita Es la proteína De salud La proteína de canelo La estamos calando Nos está funcionando muy bien Nos sentimos muy fuertes A la hora de hacer el entrenamiento Después de entrenarnos Tenemos lo que son Los aminoácidos Para recuperar También los tomamos En Electrolitos A la hora de estar entrenando Usamos carnitina Para bajar de peso Uso estas pastillas Que son para cuidar Mi flora intestinal Son para Que el hecho Que le estás metiendo Tanta pastilla En tu cuerpo No te dañe Tu flora intestinal Esto es para eso Es para cuidarla Y tomo Pastillas De este Aciente de pescado Son muy buenas Estas pastillas Te ayudan en muchas cosas Se las arrepentían Esto es lo que yo tomo Para mis entrenamientos Antes y después De entrenar Vamos a ver Si está bueno Como dice Pues ahorita vamos a ir a entrenar Vamos al gimnasio Este ya Ya Hicimos lo que es la corrida Ya la preparación Ya corrimos Ya descansamos Ya desayunamos Ya Rubén me listo la maleta Y ahora si Pues es hora de ir a entrenar Y ahora Ahora si que ni los sábados Se descansan Sábados y domingos Tampico Sábados y domingos ¡Gracias! ¡Gracias!